Vamos Diego, por esa pregunta soy yo, a BOT, y estaré haciendo el apoyo emocional al de Diego, en este gameplay de Mons vs Omnistute Time, Ness Edition. Esta actualización salió recientemente, y yo con mis medios le pase a Diego. A ver, la gran obra, cuiden sus culos, que ya vienen los munches omnis. Yo te digo, un mini spoiler, así, pequeño, vas a tener una planta rara, al chihuahua, al chihuahua. ¡Wow! ¡Wow! O sea, estos nutrientes infinitos se acaban en el primer nivel. Ya no vas a tener clientes infinitos. Después de este nivel. ¡Se ve competo! No, pues ahí no le des click. Bueno, le da puntos sextas. Nosotros son anuncios. Y eso, anuncios de Tiktok chino. Ah, anuncios de Tiktok chino. Un mes. Re последrica음� lessen por Tiktok. ¡Ah! Un mes. astes de Treve. Después de esta semana, ¡es un mes! P Allegamos en vualles en tu vivo. ¡Muchos!" Un mes. ¡Muchos! Un mes. Tiempo. crank,ark,ark,ark porque. a ver de cuando tenias el skin porque no avisas que tenias el skin que bufuu depotio osea no se para que tengas tu foto de perfil y para que tengas tu foto de perfil y para que tengas tu foto de perfil y para que tengas tus diamantes hay todo de chido y para que tengas tu foto de perfil 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 n nunca pareω ope Vamos a ir con solo tres giras, solo ese cuyo con un de ellos. Ya tienes los nucientes llenos. Vamos. Let's do it. Vamos. Vamos. A ver, me quedo. ¡Hola, bolio! Me lo contestó todo y... ¡Hola, mexicanos! El dios está completando el juego de su estatus chino. Chinchanchón, chinchón. Chinchanchón, chinchanchón. ¿Tienes los regalos diarios? Los regalos diarios se consiguen entrando cada día a juego. Bueno, digo, ya se va a dejar la acción y no recibes... ¡Nin monedas! ... 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